...justas admiraciones en su recorrido triunfal por las provincias de la vieja España, llegamos a Valencia, jalón también de entusiasmo y cariño. Los muchachos del San Lorenzo, durante su estancia en la ciudad valenciana, pueden extasiarse ante estas muestras de la típica arquitectura que adornan la luminosa capital. He aquí algunos planos característicos que son siempre pasmo y admiración para los viajeros. Las Torres de Serrano. Aquí pusieron sus mensajes de recuerdos familiares y hogareños. El Palacio de Comunicaciones. Una sorpresa callejera. Alma infantil en cuerpo de atleta. La delicia de fotografiarse con el retratista al minuto. Nuestros operadores no les dejan descansar ni sonreír tranquilos. Bajan las escalinatas que les llevan hacia la Plaza del Caudillo. En todas partes son escoltados por la admiración y el afecto. Visita obligada en Valencia. El mercado de flores. Un ambiente transido de perfume y una ofrenda espontánea de las vendedoras huertanas. Los hallamos ahora en los viveros. Son horas de tregua y de descanso en el incesante trajín, en el laborioso afán que en su gran cruzada deportiva les anima. Pero hay tiempo para todo, para probar una copa de vino y para tener una palabra de generosa gratitud hacia la proverbial hospitalidad levantina. De nuevo en el tráfago de la urbe. Admirando sus perspectivas de moderna ciudad, que se define en la altura de los edificios y en la amplitud de las calles. Los muchachos del San Lorenzo van a asistir como espectadores al partido que ha de celebrarse en el campo de Mestalla, entre el equipo local y el Barcelona. La ciudad vive unas horas de intensa emoción deportiva. En los graderíos la multitud sigue el encuentro con auténtica expectación. Los sanlorencinos contemplan el juego y siguen siendo objeto de las máximas pruebas de afecto y admiración. Al concluir el partido, los jugadores platenses abandonan el campo y se disponen a emprender un nuevo viaje hacia uno de los más típicos parajes levantinos, Valle de Uxop. Aquí vemos las típicas barracas y junto a ellas las albuferas. La empresa Segarra, una de las más importantes de España, recibe la visita de los jugadores del San Lorenzo, que han sido declarados, como en todas partes, huéspedes de honor. Es esta una empresa modelo que atiende con celo y afecto a sus trabajadores, proporcionándoles, al lado mismo del lugar de su tarea, coyunturas y rincones para su esparcimiento y diversión, jardines y piscinas, donde pueden vivir en el mejor ambiente sus horas de recreo y descanso. Gentilmente, los muchachos de San Lorenzo acceden a jugar un partido amistoso con el equipo de la empresa, que pertenece a la tercera división. ¿Cuál será el resultado? El equipo argentino extrema su gentileza y el marcador señala solamente 2-0 a favor del equipo del plata, naturalmente. Pero para premiar esta generosidad hay un epílogo inevitable. Los argentinos han de aceptar la clásica y suculenta paella. El 22 de enero de 1947, el San Lorenzo juega en Bestalla contra el Valencia. La pista de audio de esta parte del documental no está, por lo que hemos revisado la prensa de la época y de ahí reconstruimos sobre las imágenes, que sí son las originales, lo que ocurrió en aquel partido. La expectación en la ciudad era máxima. Dos días antes ya se habían agotado las localidades para ver a los fenómenos argentinos. Bestalla registraba una gran entrada. No había el más mínimo hueco en el campo. El Valencia arrolló a los campeones de Argentina. En el Valencia destacaron cuatro jugadores, Juan Ramón, Igoa, Eizagirre y Epi. El San Lorenzo conocía el juego del Valencia porque le habían visto jugar en su partido de liga contra el Barcelona, pero aquella tarde se veían desbordados y no podían hacer su habitual juego de precisión. El ataque del Valencia se realizaba siempre gracias al trabajo de Epi y de Igoa. La táctica del técnico del Valencia, Pasarín, fue muy clara. Mandó sujetar a las figuras del equipo argentino, Pontoni, Martino y Silva. El Valencia marcó a los 29 minutos de juego. Igoa recibió un pase desde el centro del campo, avanzó, dribló a un defensa y lanzó sobre la marcha un tiro que batió al portero argentino, Blasina. Júbilo total en Bestalla. Los argentinos empataron por mediación de su extremo derecho al arcón en el minuto 38 de la segunda parte. Un partido que puso de manifiesto, como en el resto de la gira, dos modalidades de fútbol bien diferentes. Los argentinos, a base de pase corto y combinaciones de sus jugadores más habilidosos, y los españoles, con su juego de pase largo y fútbol más racial. Ya se planteaban en aquella época cuál debía ser el modelo perfecto a seguir. ¡Gracias!